No todas las ambulancias, camiones de bomberos o incluso los autos de policía son iguales. Dependiendo de la situación, es posible que los vehículos de servicio de emergencia deban abordar un terreno increíblemente difícil, adaptarse a condiciones peligrosas o incluso alcanzar velocidades vertiginosas para salvar el día. Entonces, es hora de abrocharse el cinturón, mientras echamos un vistazo a algunos de los vehículos de servicio de emergencia más increíbles del mundo. La superambulancia Japón es el hogar de una variedad de vehículos eléctricos e innovadores, pero ninguno puede competir con el tamaño de su superambulancia. Este gigante brillante es un vehículo pesado modificado que se ha transformado en una ambulancia colosal. Conduciendo por la calle, puedes confundirlo con cualquier otro camión, pero cuando está estacionado, realmente extiende sus alas, literalmente. Tanto la sección izquierda como la derecha del cuerpo principal se expande en casi 2 metros, lo que le da 40 metros cuadrados de espacio útil. Eso es aproximadamente 3 veces el tamaño original del camión, y aprovecha cada centímetro. El espacio adicional convierte el camión en una instalación de primeros auxilios de emergencia, que se puede enviar a lugares de accidentes o desastres con múltiples víctimas. Una asombrosa cantidad de 8 camas separadas se pueden desplegar de las paredes cuando está completamente extendida, lo que brinda a los médicos mucho espacio para trabajar. No sé ustedes, pero me siento mejor con solo mirar esta cosa. El camión de bomberos más grande del mundo Cuando piensas en el camión de bomberos más grande del mundo, puedes imaginar un enorme vehículo rojo con muchas luces intermitentes y escaleras. Pero la única escalera que encontrarás aquí son los dos escalones que conducen al piso superior de este gigantesco Bowen 747-446 Global Supertanker. Este asombroso avión tiene su base en Colorado Springs, y se usa de manera rutinaria para ayudar a apagar incendios forestales masivos que amenazan con arrasar las áreas circundantes. Pero, ¿por qué usar un avión para combatir el fuego en lugar de un camión? Bueno, para empezar, el Supertanker de 70 metros puede transportar unos colosales 19.200 galones de agente extintor. Eso es más de 15.000 galones que el camión de bomberos más grande del mundo. No solo eso, sino que sus sistemas de suministro de última generación utilizan aire comprimido para expulsar al agente extintor de cuatro válvulas a cada lado del avión mientras vuela a una altura de solo 120 metros. Esto significa que la cuadrilla puede ajustar su altura, velocidad y velocidad de entrega para asegurarse de extinguir el fuego sin que el impacto del agente extintor dañe más el área. Además de eso, pueden controlar la entrega en una serie de caídas segmentadas o en una caída continua de hasta 5 kilómetros de largo. Con una velocidad máxima de 960 kilómetros por hora, este vehículo con base en Colorado puede volar a cualquier parte de los Estados Unidos en solo 3 horas y cualquier otro lugar del mundo en 20 horas. Ese es un super remojo mega rápido. Lo siento, Supertanker. Ambulancia sobre hielo El invierno en Yellowstone es una temporada bastante fría y el Parque Nacional estadounidense recibe más de 25 centímetros de nieve en promedio, cada año. Pero, ¿qué pasa si un visitante se lastima accidentalmente y queda atrapado en toda esa nieve? Pues, las ambulancias no suelen estar equipadas para hacer frente a carreteras con tanta nieve. Y ese turista herido podría no tener tiempo para esperar una quita nieves. Afortunadamente, las ambulancias de Yellowstone pueden equiparse con capacidades sobre hielo. Desde al menos 1992, estas ambulancias han utilizado una serie de pistas de nieve y esquís de guía. A diferencia de los neumáticos normales, estas pistas continuas le dan a la ambulancia más agarre en terreno blando, mientras distribuyen el peso del vehículo de manera uniforme. Con esta atracción mejorada, estas ambulancias pueden trepar por carreteras empinadas y resbaladizas, e incluso salirse de la carretera si es necesario. A lo largo de los años, estas confiables pistas se han modificado para adaptarse a los vehículos de emergencia más modernos, lo que les permite usar sus cuatro ruedas motrices para un viaje aún más seguro sobre la nieve. El clima puede ser frío, pero estas modificaciones son mucho más frescas. El BMW iZ Ahora claramente ser más grande es mejor para algunos vehículos de servicio de emergencia, pero uno de los autos de policía más emblemáticos de la historia demuestra que no se trata de tamaño, sino de cómo se usa. Con poco más de dos metros de largo y poco más de un metro de alto, el pequeño cuerpo del iZ se parece más a un huevo de apertura frontal que a un vehículo. Originalmente, este adorable microauto fue diseñado para maniobrar fácilmente por las estrechas y concurridas calles de Italia en 1953, pero el diseño compacto llamó la atención de BMW, quien en 1961 comenzó a construirlos específicamente para su uso policial. Para la fuerza policial alemana de Dudastadt, este huevo móvil rodante recibió una capa de pintura verde oficial, una pequeña luz azul intermitente e incluso un radiotelefono. Ahora, viendo lo pequeño que es con un motor miserable de 13 caballos de fuerza de freno, mucha gente asumió que no había forma de que pudiera alcanzar a los criminales, pero con solo 317 kilogramos con ruedas de 25 centímetros, era engañosamente veloz y podía alcanzar hasta 84 kilómetros por hora. Puede que no aparezca mucho en una autopista, pero en una calle lateral estrecha, era una fuerza formidablemente rápida. Supongo que eso compensa su falta de espacio para las piernas. Las Super Jeeps de búsqueda y rescate Islandia es famosa por sus hermosas tierras altas y peligrosos glaciares, los últimos de los cuales representan el 10% del interior de las islas, pero también es conocido por el clima que puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, dejando a muchos varados en más de 30 centímetros de nieve que puede caer en solo unas pocas horas. Entonces, ¿cómo llega el equipo islandés de búsqueda y rescate a los turistas perdidos en condiciones tan traicioneras? La respuesta viene en forma de algunas Super Jeeps realmente geniales. Se trata de vehículos todoterreno de 4x4 que se ha modificado para soportar neumáticos realmente enormes que miden hasta 132 centímetros. Son tan grandes que hacen un trabajo rápido al cruzar pequeños ríos y vías fluviales, pero no son solo para badear en aguas poco profundas. Cuando se reduce la presión en los neumáticos se vuelven un poco más blandos y pueden agarrarse tanto a la nieve profunda como al hielo glacial con facilidad. Dejar salir rápidamente el aire de las llantas significa que los equipos no pierden tiempo cambiando llantas o agregando cadenas para la nieve, así que pueden comenzar a buscar mucho más rápido. Estos vehículos son tan valiosos que Islandia tiene una flota de alrededor de 200 de estos mini camiones monstruosos listos para funcionar en cualquier momento. Por lo tanto, si alguna vez te encuentras atrapado en las tierras altas de Islandia, estate atento al camión con llantas de globo que sin duda se dirige a ti. Los Sherps de la Bahía de Morecam En el noroeste de Inglaterra se encuentra la idílica Bahía de Morecam, un estuario que fluye sobre una serie de marismas que desaparecen y reaparecen según las mareas. Pero si bien este hermoso paisaje inglés atrae a muchos caminantes, la mayoría ignora que las marismas pueden convertirse en impredecibles campos de minas de arenas movedizas. Esto significa que los visitantes desprevenidos pueden encontrarse repentinamente atrapados en la arena con una marea alta acercándose rápidamente. Este es un terreno traicionero, que claramente no es apto para autos, lo que llevó al equipo de búsqueda y rescate de la Bahía de Morecam a conseguir una de estas brillantes bestias. Saluda al Sherp N-1200, un vehículo todoterreno que ha sido diseñado para conquistar casi cualquier cosa a su paso. Con neumáticos de 240.000 pascales muy bajos, este vehículo de una tonelada mide solo 3 metros de largo. Esto significa que su peso se puede distribuir aún más equitativamente, como vehículos como los Super Jeeps, lo que lo hace perfecto para ir sobre arenas movedizas. No solo eso, sino que este pequeño tanque también puede andar por pendientes pronunciadas de hasta 35 grados y trepa fácilmente sobre objetos que tienen más de 90 centímetros de altura. Para hacerlo aún más perfecto para el equipo de la Bahía de Morecam, también es anfibio, aunque solo puede hacer frente a las mareas altas a una velocidad constante de casi 6 kilómetros por hora. Pero los equipos no necesitarán ajustar sus neumáticos cada vez que cambien de terreno, porque los Sherps tienen un sistema de circulación incorporado que cambia los niveles de presión de los neumáticos en segundos. Por indestructibles que parezcan, no creo que el equipo de rescate sea demasiado imprudente con su unidad, ya que solo uno costó la asombrosa cantidad de 60.000 libras, aproximadamente 81.000 dólares. Eso puede parecer caro para una camioneta tan pequeña, pero dicen que las mejores cosas vienen en paquetes pequeños. El Haglund B.O.V. 206 Pero los Sherps no son el único vehículo que ayuda a Morecam en la lucha contra las arenas movedizas. También son los orgullosos propietarios de un Haglund B.O.V. 206. Puede parecer un par de tanques para bebés atados entre sí, pero el Haglund ha demostrado ser uno de los vehículos de emergencia más versátiles a lo largo de los años. Se desarrolló por primera vez en la década de 1970 como un Bank Van 206 y fue diseñado para ser un vehículo oruga todoterreno para el ejército sueco. Las dos unidades constan de cuatro pistas motorizadas, lo que le da efectivamente una capacidad de conducción de 4x4. No solo eso, sino que sus orugas de larga duración combinadas con un cuerpo liviano significan que logra una presión sobre el suelo increíblemente baja. Esto le permite trepar sin esfuerzo por terrenos difíciles y también puede impulsarse a través del agua utilizando sus orugas, capaz de transportar un total de 17 personas con un peso máximo de carga de 2 toneladas. Esta pequeña máquina impresionante pronto llamó la atención de muchos otros países, pero no solo con fines militares. El vehículo de apoyo de la unidad pequeña encontrada utiliza equipos de transporte para unidades de búsqueda y rescate, despliegues médicos e incluso departamentos de bomberos de todo el mundo. Su naturaleza anfibia significa que también es un firme favorito de los servicios de botes salvavidas, ya que puede arrastrar botes livianos desde el agua sin tener que correr contra la marea. ¡Qué alivio! Las MOAC Eagles Cuando se trata de asuntos militares, las ambulancias deben ser tan móviles y táctiles como sea posible, porque sus heridos pueden estar en áreas extremadamente peligrosas, como campos de batalla o zonas de desastre. Como tal, los fabricantes suizos MOAC han diseñado un vehículo ligero táctico que también es una ambulancia de aspecto rudo. Este es el Eagle 6x6, una ambulancia militar que mide más de 6 metros de largo, 2 metros de ancho y unos 2 metros de alto, con un peso en vacío de casi 7 toneladas. Es solo un poco menos pesado que un pequeño camión de bomberos estadounidense. E incluso con todo ese peso todavía tiene una velocidad máxima respetable de 110 kilómetros por hora. Pero estas cosas se construyeron para la durabilidad, no para la velocidad. Para que tenga la posibilidad de alcanzar la seguridad a través de campos minados y terrenos explosivos, su armadura protectora está construida para resistir una explosión de 6 kilogramos. En perspectiva, una explosión de TNT de un kilogramo es suficiente para atravesar directamente una losa de hormigón. Si bien un blindaje como este es invaluable, el Ambulance Corps de Alemania compró recientemente 80 vehículos por la asombrosa suma de 159 millones de dólares. Eso es casi 2 millones de dólares cada uno, pero supongo que no se puede poner precio para mantener viva a la gente. El Aptor o Shamant Puedes pensar que el Eagle 6x6 es la ambulancia más ruda del planeta, pero esto se debe a que no has visto a la bestia rusa de 8x8 en una ambulancia, el Aptor o Shamant. Con más de 6 metros de largo, 2 metros y medio de ancho y casi 2 metros de alto, tiene suficiente espacio para albergar 4 miembros del personal médico y 2 pacientes. Junto con estos 8 enormes neumáticos de baja presión, esta asombrosa ambulancia es perfecta para llegar a personas en lugares difíciles de alcanzar. Y eso es bastante importante, teniendo en cuenta que el paisaje de Rusia varía desde el desierto de lado y las costas de altas montañas y pantanos gigantes. Aunque no los atravesará rápidamente porque su peso en vacío de casi 5 toneladas reduce su velocidad máxima a solo 70 kilómetros por hora. Aunque cuando se enfrenta al agua no se detiene por completo. Al ser un vehículo todoterreno puede abordar ríos o lagos a una velocidad constante de 7 kilómetros por hora. Pero ser rescatado por esta bestia no es barato. El precio de un solo Shamant comienza en poco más de 183 mil libras, que es casi 225 mil dólares. Es casi el mismo precio que un Lamborghini Huracán nuevo. Pero entre los dos definitivamente prefiero ser rescatado por el desierto ruso en el Shamant. A menos que haya un Lamborghini secreto de 8x8 que no conozca. Cuando el fabricante de autos Hyundai comenzó a pensar en los desafíos que plantea el terreno accidentado para socorristas, comenzaron a reimaginar el diseño básico del vehículo desde cero. O ruedas hacia arriba para ser más preciso. En 2019 la compañía compartió su prototipo, Project Elevate con el mundo. Pero todos pensaron que la compañía se había vuelto completamente loca. Este concepto de auto caminante se basa en una serie de articulaciones de cadera, rodilla y tobillo integradas en las ruedas del auto, que se extienden como piernas con solo tocar un botón. Como un Boston Dynamics robot fusionado con un Pokémon. Este extraño caminante podría en teoría subir escalones, elevarse sobre el agua e incluso saltar sobre huecos. Por extraño que parezca hipotéticamente eso sería perfecto para los socorristas que necesitan llegar a las personas heridas en áreas de difícil acceso, como cuevas o bosques. Pero creo que la verdadera pregunta que todo el mundo se hace ahora es, ¿podría levantarse y caminar sobre el tráfico? Si esa respuesta fuera así, Hyundai podría quedarse con todo mi dinero. El vehículo esférico Cuando te imaginas un vehículo antidisturbios, ¿qué se te viene a la mente de inmediato? Probablemente sea algo así como una estructura de acero grande y cuadrada, con rejillas de metal sobre las ventanas, ¿no? Bueno, en 2014 China trajo un diseño más... futurista a la mesa. Este pequeño auto extrañamente globular es el vehículo patrullero eléctrico de cabina esférica blindada Qi Jin-Ching Yuan. Fue desarrollado específicamente para el trabajo antidisturbios por parte de las fuerzas policiales con su característica más inusual, la cabina esférica, que permite al policía una vista segura de 360 grados del entorno. A pesar de todo ese vidrio, el auto garantiza una clasificación de armadura de nivel A chino sorprendentemente alta, lo que significa que puede resistir varios disparos de cualquier pistola cercana. Pero tan torpe y poco aerodinámico como todo ese blindaje parece, puede alcanzar unos respetables 80 kilómetros por hora. También se pueden realizar modificaciones en el exterior brillantemente extraño, con espacio para lanzagranadas de humo detrás de sus indicadores frontales. Lamentablemente o no, dependiendo de cómo lo mires, estos autos nunca se han visto en el intemperio, y siguen siendo una pura fantasía de prototipo. Podría deberse a que a pesar de todas sus ventanas, el auto solo tiene un juego de limpia para brisas, lo que lo hace un poco inútil con mal tiempo. Según los informes, los oficiales también podrían disparar sus armas por un agujero en una de las ventanas, lo que solo sería útil si el auto está en la dirección correcta. Si bien no fue una opción popular en 2014, estoy seguro de que será útil si la policía alguna vez necesita revisar los cielos en busca de manifestantes. El Miami PD Slingshot Si bien la mayoría de los vehículos de emergencia dependen de las cuatro ruedas, el departamento de policía de Miami sorprendentemente tiene uno con solo tres. En 2018, Polaris Industries donó uno de sus slingshots de marca registrada al departamento de policía, con todos sus colores y librea. Con un peso de casi 793 kilogramos, produce 173 caballos de fuerza, y con una transmisión manual de 5 velocidades, el slingshot es tan rápido como parece. Puede alcanzar de 0 a 96 kilómetros por hora en 5.5 segundos, con una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. Por lo general, los triciclos como este representan una amenaza de rodar si toman una esquina demasiado rápido, debido a la inestabilidad inherente de su diseño de tres ruedas. Pero el slingshot tiene una vía delantera de 175 centímetros, lo que lo hace más ancho que el robusto Chevrolet Corvette Z06. Reduce el riesgo de rodar aún más con una barra estabilizadora de gran tamaño. Por lo tanto, no importa qué tan fuerte tome una curva, mantendrá las tres ruedas firmemente en el suelo. Pero a pesar de todos estos increíbles activos, el pequeño triciclo no está persiguiendo a los corredores de South Beach. En cambio, el departamento de policía de Miami lo usa para sus programas de alcance comunitario. Llevan el vehículo increíblemente genial a las comunidades locales para ayudar a romper el hielo, haciendo cosas como ayudar a dar la bienvenida a los niños a la escuela. Se invita a los niños de estas comunidades a sentarse en el auto, presionar todos los botones y conocer un poco mejor el departamento de policía local. ¿Crees que dejarían que un adulto se siente en él? Estoy... necesitando un amigo. Los bomberos, agentes de policía y otros miembros del personal de los servicios de emergencia a menudo arriesgan sus propias vidas para ayudar a las personas en las zonas afectadas por el desastre. Pero este no siempre tiene que ser el caso. Gracias al vehículo de rescate completamente robótico del departamento de bomberos de Tokio, el Robo-Q, este pequeño y extraño bloque rojo fue diseñado originalmente para ayudar a rescatar a las víctimas en áreas peligrosas, como sitios de bombas o áreas con minas ocultas. Pero las cámaras infrarrojas y la tecnología de ultrasonido que utiliza significan que es perfecto para localizar a las personas atrapadas debajo de escombros que tal vez no puedan pedir ayuda. Después de eventos como terremotos, a los que Japón es famoso por ser propenso, el Robo-Q se puede usar para explorar sitios peligrosos, como edificios y puentes dañados. Una vez que se encuentran las víctimas, el robot se puede pilotear de forma remota a su lado. Allí este dispositivo usa su cinta transportadora y sus brazos en forma de pinza para jalar suavemente a la persona hacia su cuerpo de metal blindado y llevarlo a un lugar seguro, y todo sin riesgo para el personal de rescate involucrado. Este ingenioso diseño se inspiró después de los eventos del desastre nuclear de Fukushima Daiichi. Los eventos de radiación mortales como este plantean enormes problemas a los equipos de emergencia que corren el riesgo de exponerse a dosis fatales de radiación para rescatar a los sobrevivientes. Afortunadamente, los robots como Robo-Q se pueden modificar para resistir la radiación, lo que significa que se pueden usar para salvar vidas sin arriesgar más. El Ariel PL-1 Ahora, los autos de policía habituales en el Reino Unido no suelen destacar demasiado. Claro, tienen ese elegante trabajo de pintura amarilla y azul, pero muchos se basan en los Vox Hall Astra, los Vox Hall Insignia o los BMW 5 comunes y corrientes. Pero hay uno que realmente destaca del resto, el Ariel Atom 3.5 R, también conocido como Ariel PL-1. En 2014, la policía de Avon y Somerset reclutaron a este pequeño vehículo ingenioso en sus filas para ayudar a abordar el problema creciente de la región con los motociclistas. Las pintorescas carreteras de Avon y Somerset atraen a los motociclistas en masa durante los meses de verano, pero el exceso de velocidad por ellas puede provocar accidentes horribles. En 2005 y 2013, la región fue testigo de un impactante promedio de 143 motociclistas por año con lesiones graves o mortales en las carreteras. Entonces, la policía decidió hacer que el exceso de velocidad fuera menos atractivo al traer a Ariel PL-1. Con un motor de 350 caballos de fuerza de freno, podría propulsarse de 0 a 96 kilómetros por hora en solo 2.6 segundos, lo que lo convierte en uno de los autos de aceleración más rápido del mundo. No solo eso, sino que también podría alcanzar los 160 kilómetros por hora en solo 6 segundos. Estas fueron estadísticas que permitieron incluso a los motociclistas más experimentados correr por su dinero. Pero lamentablemente, el Ariel PL-1 en realidad no se usaba para atrapar a los corredores. Sirvió como parte de la campaña Conductor Más Seguro, de la policía, cuyo objetivo simplemente era hacer que los motociclistas lo pensaran dos veces antes de atravesar el campo. Y funcionó. De 2014 a 2018, ese promedio de 143 lesiones graves y fatales se redujo a solo 96. Parece que lo único que puede convencer a estos motociclistas de que reduzcan la velocidad no es el riesgo de un accidente mortal, sino el ser atrapados. La flota más rápida del mundo Dubai es conocida por ser una ciudad de exceso y lujo. Y si cualquier niño rico intentara alejarse de ellos en un superdeportivo pensando que podría escapar fácilmente, estaría equivocado. Debido a que la fuerza policial de Dubai no solo tiene autos rápidos, sino que tiene una flota completa de algunos de los autos más rápidos que se han producido. Esto incluye una Lamborghini Aventator, con velocidad modificada que puede lanzarse de 0 a 96 kilómetros por hora en solo 2.9 segundos. También hay un Maserati Gran Turismo asombroso que tiene una asombrosa velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. Pero la joya de la corona de su excelente flota es posiblemente el Bugatti Veyron. Este superdeportivo tiene un motor de 1.200 caballos de fuerza, que lo impulsa como un cohete a una velocidad máxima de 407 kilómetros por hora. Nunca había deseado tanto que me arrestaran en mi vida. En total se estima que los 18 autos que componen esta superflota valen más de unos increíbles 24 millones de dólares. Pero la policía de Dubai aún no ha terminado de agregar su colección. Anunciaron en 2019 que tienen planes de comprar uno de los ahora famosos Cybertrucks de Tesla. Aunque solo pueden esperar que Tesla haya arreglado sus... Ventanas a prueba de balas para entonces. Patrulla de la Bestia Ahora la fuerza policial de Dubai no solo tiene los superdeportivos más increíblemente rápidos en su flota. También tienen uno de los vehículos de patrulla policial más avanzados del mundo. Y tiene un nombre increíble para combinar. Saluda al SUV Viz Patrol, también conocido como Giat. Este hiperauto de lujo está equipado con sistemas de inteligencia artificial, un panel de control con pantalla táctil y reconocimiento automático de matrículas. Pero es su tecnología de reconocimiento facial lo que realmente le pone a este SUV por encima del resto. Usando una cámara retráctil en su techo, la tecnología puede reconocer a criminales buscados desde lejos. O incluso en espacios abarrotados. También cuenta con sistemas de comunicación de última generación que están conectados directamente a la sala de operaciones de comando de las fuerzas oficiales. Lo que significa que nunca están fuera del circuito. Casi nunca se revelan oficialmente otras especificaciones sobre él. Pero por su apariencia brutal no creo que ningún criminal se atreva a meterse contra él. El escorpión volador Otra arma en la aparentemente interminable armada de vehículos policiales alucinantes de Dubai. Se presenta en una forma ligeramente diferente. Con cuatro hélices giratorias en lugar de ruedas, la S3 2019 Hoverbike no está diseñada para viajar a través de carreteras, sino sobre ellas. El diseño único de esta Hoverbike también incluye un asiento de piloto y palancas de mando. Lo que la hace parecer el extraño hijo de un dron, una motocicleta y una consola de juegos. Con un cuerpo de fibra de carbono de un solo cuadro, el peso total de esta cosa alcanza solo 114 kilogramos. Y gracias a sus hélices de carbono de tres palas, puede alcanzar un empuje monumental de 364 kilogramos. Lo que la permite despegar incluso con alguien a bordo. Pero tan genial como parece, hay algunos inconvenientes. Por 150 mil dólares, esta bicicleta solo puede volar durante 10 a 25 minutos con un piloto a bordo. O solo 40 minutos como un dron. Además de eso, está limitado por ley a tener una velocidad máxima de solo 96 kilómetros por hora. Lo que significa que no estará involucrada en ninguna persecución a gran velocidad de corto plazo. Aunque creo que será increíblemente útil para rescatar gatos atrapados en árboles. ¿En cuál de estos increíbles vehículos te gustaría ser rescatado? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.